Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Soy Diana Alonso y junto a Francisco Almedo ya estamos listos para informarle del acontecer nacional e internacional y sobre todo brindarle esas actualizaciones de los sucesos que recién acontecen. Pero bien, Francisco, qué gusto saludarte. Muy buen día desde ya. Un excelente inicio de semana. Listo ya con la información. Adelante. Así es, Diana. Buenos días y ya estamos listos para darles una hora más de información. 60 minutos donde usted va a conocer lo que ocurre precisamente en este momento porque vamos a actualizar. Pero ahora vamos con nuestros titulares. Vecinos de Chimaltenango, sorprendidos al encontrar la causa de desaparición de huevos y pollos de corral. Curiosos documentan el momento exacto en que un globo gigante explota con una persona en su interior. Debido a las altas temperaturas, Cocodrilo busca refugio en un fresco hogar de Carolina del Sur. Madre víctima de violencia envía nota de rescate en cuaderno de su hijo. Científicos proponen la creación de espejo inteligente capaz de escanear las condiciones físicas del usuario. En los deportes, la pelea en la Liga Española, solamente entre Real Madrid y el Barcelona. Bueno, iniciamos con la información y ponga por favor mucha atención. Tres hombres fueron sorprendidos en el sector de la Sexta Avenida y Novena Calle de la Zona 9, cuando aparentemente eran trabajadores de una empresa de cable. Sin embargo, se logró establecer que lo que hacían era robar cable. Vean ustedes el vehículo con su lembrete, cada quien con su uniforme. Cualquier persona que los veía se daba cuenta que estaban haciendo algún trabajo, pero no era así. Estaban robando cable. Fueron detenidos Francisco Mario Chom, de 21 años, Eder Ronald Chom, de 23 años, y Pedro Javier Estrada Chacón, de 24 años de edad. Estas tres personas ya tenían el pick-up cargado con aproximadamente 50 metros de cable. Un precio bastante elevado lo que cuesta este tipo de cable. Sin embargo, fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil, que solicitan, si alguien tiene conocimiento de que se está haciendo algún tipo de trabajo, verifiquen si realmente son trabajadores o si se trata de delincuentes. Bueno, y ahora vamos a continuar con más información, porque Diana ya está lista también para llevárnosla. Así es, Francisco, tenemos más información. Le comento que desde hace varias semanas una familia residente en la colonia Socobal observó con preocupación que a diario desaparecían pollitos y huevos de un corral ubicado en la vivienda. Sin embargo, fue hasta este fin de semana cuando se supo el motivo de esta situación. Y vea, qué tremendo acompañante. Al descubrir con asombro que una culebra se había hospedado en el corral, por lo que de inmediato alertaron a cuerpos de socorro. Bomberos voluntarios, pues Gustavo Sosa, dijo que después de varios minutos localizaron escondido al animal que fue llevado a la estación para ser liberada en una zona boscosa. Los socorristas recomendaron tomar las medidas de precaución cuando se localice esta clase de serpientes, ya que en muchas ocasiones estas son venenosas. Lo primero que se tiene que hacer es solicitar la presencia de personas especializadas en estos reptiles para evitar mordeduras. También es importante no lastimarlas, es decir, no las agarre ni a golpes, con escoba, mucho menos con machetes. En lo que va del mes ya son dos serpientes las que se han localizado en viviendas en la periferia chimalteca, fue lo que agregaron los bomberos voluntarios. Esta es una serpiente conocida como mazacuata o también serpiente pollera, porque su deleite es comer pollo y huevos. Así que ya lo sabe, si usted identifica que hay una serpiente en su vivienda, por favor tome las debidas precauciones, llame inmediatamente a los rescatistas y evite lastimarlas. Repetimos, no las golpee ni con la escoba, ni mucho menos intente agredirlas con un machete, porque pueden resultar con alguna mordedura y es importante también preservarlas y liberarlas en un hábitat natural. Bien, vamos a continuar con... Usted se informa en Telediario Express. Continuamos. Unos 70 vendedores ambulantes que trabajan en la cabecera de San Marcos fueron notificados sobre la creación de su sindicato, gestión que se realizó hace dos años. Esto les brinda varios beneficios, por lo que asegura. Vendedores ambulantes que realizan su trabajo en el perímetro de la cabecera de San Marcos, después de haber realizado gestiones ante la municipalidad para tomarlos en cuenta en la formación de su sindicato en relación al trámite correspondiente que les llevó dos años, ahora sí están amparados por cualquier situación que les fuera a ocasionar daños cuando vendan en lugares no apropiados, indicaron que obligó a formar el sindicato de vendedores informales. Nosotros fuimos golpeados, ahí sí que verbalmente, por las autoridades salientes que tanto daño nos causaron, no se respetaban ahí sí que los derechos de nosotros como vendedores, pues sí tiene mucha importancia, mucho beneficio en el sentido que... Esto se realiza con la finalidad de mantener económicamente a la familia y por no contar con un trabajo formal, esto obliga a vender por las calles manifestos. Estamos luchando por un pan de cada día de nuestros hijos y porque la vida está dura, porque nosotros estamos ganando el pan de cada día con luchas, con esfuerzo, no creo que nos madrugamos, yo en el caso mío me levanto a las 4 de la mañana y me voy a dormir hasta las 11 de la noche. El sindicato fue oficializado el 11 de diciembre del año 2015 y dado a conocer en el diario de Centroamérica. En total de vendedores que existen son 70 que salieron beneficiados y se les entregó el respectivo carnet. Desde San Marco reportó... El mando y es que agentes de la Policía Nacional Civil dan a conocer que han logrado la captura de cuatro personas, tres adultos y un menor. Ellos se conducían en un taxi en Santa Catarina, Pinula. Cuando se les marcó el alto correspondiente, trataron de darse a la fuga. Finalmente se inició una persecución que culminó en la calzada Tanercio Zul y 32 calles, donde fueron copados por patrullas de la Policía Nacional Civil. Al momento de ser identificado, se logró establecer que se trata de Wilmer Alexander Zamora Mores, de 21 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, Miguel Ángel López, de 32, y Joana Ester González López, de 23, mientras que el menor también fue detenido. Ellos transportaban una pistola que según los registros había sido robada a su propietario. Con esta arma intimidaban a las personas y se dedicaban a realizar asaltos. Finalmente logró también establecer que el taxi no está registrado adecuadamente. Por esa razón es que fueron detenidos por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, y ahora vamos a ir con Milton, ya que nos tiene información. Milton, adelante. Buenos días. Te confiamos, Milton. ¿Cuál es el reporte que nos tienes a esta hora de la mañana? Muy buenos días para todos. Y ante la presencia de algunas lluvias en distintos sectores del país, queremos brindarles algunas recomendaciones a toda la población guatemalteca. Y para ello, en esta oportunidad me acompaña David de León, representante de la Conred, quien nos dará más detalles al respecto. David, muy buenos días. Buenos días. Sí, tenemos ya en algunos sectores del país la transición de época seca a estación lluviosa. Por lo tanto, en horas de la tarde, parte de la noche, esta condición se está presentando. Ante esto es necesario, como familia, nos preparemos, revisemos las condiciones, cómo están en nuestra casa, revisar las caídas de agua, los drenajes, realizar la limpieza de los mismos, tomar en cuenta que las lluvias también vienen acompañadas, también con fuertes vientos, por lo tanto, podría darse que algún árbol genere algún tipo de daño también cercano a nuestra casa. Tomar en cuenta también que como familia es necesario prepararnos con la mochila a las 72 horas, algo básico, tres días, ser autosuficiente, luego esperar el apoyo de las autoridades, tener recursos básicos como un cambio de ropa, alimentos no perecederos, agua pura, hablamos también de un botiquín de primeros auxilios, una forma de comunicarnos en familia, en fin, todo eso tiene que estar listo por cualquier situación que se llegara a presentar en el país. David, sabemos que precisamente ustedes realizan ciertos monitoreos a las zonas vulnerables en la ciudad capital y también en Guatemala. ¿Cuántos puntos de riesgo hay? Bueno, tenemos alrededor de 8200 puntos de riesgo que están identificados, algunos sectores en donde han ocurrido deslizamientos, inundaciones, ya se están monitoreando con las autoridades a nivel municipal y departamental. En el área metropolitana, los asentamientos, sin lugar a dudas, nos preocupan mucho en estos puntos en donde hemos tenido algún tipo de situación lamentable, también durante la temporada de llovias, ahí ya se tienen trabajando con las autoridades a nivel municipal. Y además de esto, recordarle a la población que por cualquier situación que se llegara a presentar, el teléfono 1566 está disponible a las 24 horas del día para que nos reporten estas condiciones. David, te agradecemos mucho por la información. Es importante también tener los números de emergencia a la mano. Con este reporte regresamos con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días para todos. Gracias, Milton, por la información. Estaremos muy pendientes. Por favor, usted tome todas las recomendaciones en cuenta para evitar algún tipo de situación imprevista. Pero Diana, nos tiene más. Así es, Francisco. Y es que en un allanamiento en la zona 6 de Misco, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC capturaron a cuatro presuntos sicarios y extorsionistas. A los detenidos les incautaron dinero en efectivo y armamento de grueso calibre. Tras ocho meses de investigación, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil realizaron varios allanamientos en la 30 calle 12 guión 90 Colonia Lodebrán 1, zona 6 de Misco, logrando resultados positivos y la captura de cuatro presuntos sicarios y extorsionistas, todos integrantes de la clica Crazy Champions del barrio 18. Se trata de Slaker David Salam, de 19 años, Eric David Flores Calderón, Fernando José Canel Sicay, ambos de 18 años, y Brando Emerson Barrera López. A los detenidos se les decomisó dos pistolas 9 milímetros, tres tolvas con 15 municiones cada uno, una granada de fragmentación, diez teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para intimidar a sus víctimas, 140 municiones, tres motocicletas con reporte de robo, y 3 mil 282 quetzales en efectivo producto de las extorsiones que cometían en contra de comerciantes y pilotos de Misco. Telediario Información Actual. Un hombre accionó su arma de fuego en contra de dos personas que ingerían licor en una tienda ubicada en la Zona 1. El supuesto autor del crimen fue capturado minutos después, argumentando que la víctima había atentado contra su esposa. El ataque armado ocurrió en la octava calle y 13 avenida de la Zona 1. En el lugar quedó el cuerpo sin vida de Rudy René Velázquez Pérez, de unos 35 años, con múltiples heridas de bala en el tórax y abdomen. Mientras tanto, los bomberos municipales trasladaron al Hospital San Juan de Dios a un hombre de aproximadamente 33 años, quien no ha sido identificado. Testigos del crimen explicaron que las dos víctimas estaban ingiriendo licor en una tienda, cuando un hombre llegó y sin mediar palabras le disparó. A una cuadra del ataque, la Policía Nacional Civil detuvo a Belter Estuardo Cruz Herrera, de 21 años. Esta persona confesó haber cometido el crimen, porque asegura que tres meses atrás, las víctimas habrían atentado contra su familia en la Zona 5, motivo por el cual decidió vengarse. Sin embargo, la Fiscalía del Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer el caso. Telediario, Información Actual. Mientras tanto, un hombre identificado como Tránsito Gutiérrez, de 40 años de edad, falleció y dos personas más resultaron heridas cuando el pick-up en el que viajaban cayó a un barranco a orillas de la carretera de terracería de la comunidad Chorayaj, del municipio de Coyabaj. Al momento, se desconoce las causas por las que ocurrió el percance, así como el paradero del conductor del vehículo, por lo que las autoridades realizan la investigación del hecho. Según registros del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en lo que va del año, más de 40 personas han muerto por hechos diarios. Estamos ya de regreso con más Información Express. Y es que socorristas de Retableu tardan una hora para poder rescatar a dos perros que quedaron atrapados en medio de la corriente del río Ocosito. Aquí las imágenes. Socorristas de bomberos voluntarios realizaron el rescate de dos canes que se encontraban atrapados en la correntada del río Ocosito, esto tras haber crecido el afluente a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron la cabecera departamental. Los socorristas bomberiles trabajaron alrededor de hora y media para poder retirar a salvo a los caninos que según versiones de curiosos fueron dejados abandonados por su amo. El hecho se registró en el cantón Recuerdo Ocosito de este departamento retalteco. Sobre dos caninos que se encontraban sobre una piedra en el centro del río Ocosito, pues luego de coordinar con los jefes de servicio pues se acudió al rescate de los mismos donde se trabajó alrededor de 90 minutos para poder rescatar a salvo a los caninos que estaban pues informaron los curiosos que pasaron desde horas de la tarde. Pero si la correntada era por lo regular y ese río es bastante fuerte por esos sectores sin embargo pues se utilizaron todas las medidas de seguridad para poder hacer este rescate de la manera más segura. Se practicó un tipo de arnés en los caninos para poder realizar el rescate. Esta buena acción de los rescatistas fue admirada por los pobladores. Los perros son unos seres vivos como igual que nosotros. ¿Ardo trabajo de los bomberos? Exactamente. Es un heroísmo para ellos porque así como rescatan a las personas yo sentí una alegría porque están rescatando a dos animalitos que tienen vida también. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Bueno y ahora continuamos con la información y es una de nuestras unidades móviles que la genera. Precisamente es Maynor Lorenzo que nos tiene datos con respecto al tránsito vehicular. Maynor, adelante. Claro que sí compañeros y nosotros en este momento mañana de lunes realizando un pequeño recorrido por parte de las calles del Centro Histórico Capitalino en este caso llegando al Centro Cívico y es que donde hay que decir que hay gran cantidad de vehículos haciendo fila y pues básicamente haciendo este pequeño recorrido nos hemos llevado más de 20 minutos para intentar salir a lo que sería la sexta avenida de la zona 4 y por ende después la zona 9 capitalina. Hay que decir que es gran cantidad de vehículos los que están circulando a esta altura y pues los semáforos a pesar de que están pues regulando este paso vehicular en algún momento pues se da pues por demás sobrepasado por la gran carga de vehículos que está en este momento pues ya circulando en las calles de la ciudad capitalina nosotros con este pequeño enlace haciendo este pequeño recorrido llevándoles a ustedes el cómo amanece la ciudad de Guatemala en este tráfico Gracias Maynor por la información realmente tome usted en cuenta que es día lunes y por lo regular el tránsito se pone aún más complicado bueno todo lo que empieza termina y ahora nos tenemos que despedir finaliza esta emisión recuerde yo les acompañaré este mediodía en nuestra emisión de los mediodías pero vamos a despedirnos de Diana Diana deseo un buen día estaremos pendientes mañana temprano creo que estarás nuevamente con nosotros muy buen día Francisco así es llegamos al final de nuestra emisión muchísimas gracias por habernos acompañado soy Diana Alonso hasta la próxima que tengan una excelente jornada chau 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 chau